¿Cuáles son las principales novedades que usted le puede transmitir a la comunidad tranquerense desde su sector político y que tengan que ver con el quehacer político justamente en los últimos tiempos a nivel departamental? Bien, el Partido Colorado, como lo ha demostrado la agrupación de gobierno en la reunión de días anteriores, está trabajando en forma unida, buscando complementar los esfuerzos de las tres mayores agrupaciones del partido, con mira de elaborar una base, un programa común que va a estar perfectamente articulado con el programa del Foro Vallista en lo nacional, ya de que esas tres principales agrupaciones del partido han adherido a la candidatura del autor Julio María Sanguinetti en lo nacional. Desde ese punto de vista, habiéndose configurado la mayoría del partido alrededor de esa figura, que creo que trabaja inclusive al partido para ir, es una figura de relevancia aún dentro de las otras agrupaciones políticas, estamos trabajando para establecer una base programática común, cosa de que si la ciudadanía decide que el partido, y creemos que así lo va a hacer, llegue a la instancia de gobierno en la próxima elección, podamos trabajar en forma articulada en beneficio del departamento y por supuesto de villas como esta, pujante, donde vemos el trabajo y la edición de sus habitantes y que lamentablemente en el anterior periodo quedaron varias realizaciones que no se pudieron concretar y que el partido piensa para dar el respaldo a este polo de desarrollo que, en nuestro juicio, en este periodo, no ha sido contemplado en políticas para promover esa base del polo de desarrollo, como por ejemplo, lamentamos mucho el hecho de que no se estableciera aquí la estación de la escuela forestal, porque principalmente en este lugar, todas las fuerzas sociales que constituyera la proa de la forestación en Rivera. Pero vamos a ver si el gobierno, con esa unión, esa fuerza que da la participación de la ciudadanía, se pueda complementar la labor de gobierno que precisamente quedó trunca a nivel de las villas y principalmente en Tranqueras. Doctor, estamos viviendo una jornada de inauguraciones. Tranqueras, Vídeo Cable y Canal 2, el canal local que va a través de ese sistema, que se encuentran oficialmente hoy, su mensaje para esos medios de comunicación. Bueno, a nosotros nos causa una inmensa alegría que un nuevo medio se incorpore en el departamento en cuanto a las comunicaciones, pero principalmente que Tranqueras inicia a nivel nacional de ser la primera organización de Vídeo Club que se inaugura y que esté en tan buenas manos como el amigo Berildo Viera y su señora y en lo que tiene que ver con la gestión que va a realizarse en la villa a cargo de profesionales tan competentes como el amigo acá que nos entrevista. Y creo que es un orgullo y una conquista, no de una empresa, sino de toda la población de la villa, que le ha demostrado siempre una pulsa y de buscar la delantera en el progreso y en el desarrollo. Por lo tanto, nosotros creemos que ese logro tan importante va a traer como consecuencia una mayor expansión de esta empresa, a la cual le auguramos muchísimo éxito y a su vez que la comunidad reciba con beneplácito y se extienda a su servicio, evidentemente va a ser el reflejo y el nervio motor para que los distintos actores sociales, clubes de servicios, asociaciones, puedan lograr mejor resultado en el trabajo que hacen por la villa. Al cumpleaños, al primer aniversario del espacio informativo que realizamos a través de TV10, ¿cuál es su mensaje ante este primer cumpleaños? Bueno, que los felicitamos en nombre de mis compañeros de la Junta Departamental, en nombre de mis compañeros de agrupación, porque precisamente días pasados estábamos comentando la afinación técnica, la seriedad y la objetividad con que se realiza, no porque el amigo aquí presente no se está haciendo la nota, sino que ya justamente ese era nuestro pensamiento. Creemos que ha sido una pionera en el departamento en ese sentido. Ha incorporado al informativo de Canal 10 una cuota local que le estaba haciendo falta y sin desmero del principal medio de Rivera, por supuesto, pero con el lago vemos que ha ido día a día mejorando en su emisión y en este momento se ha constituido un atractivo para todos nosotros que a veces no podemos estar al contacto inmediato con lo que sucede en la villa, estar al tanto gráfica y oralmente con esta población. De modo tal que nuestras felicitaciones y el deseo de seguir adelante y que quizás en el futuro lo tengamos más días con nosotros a través de las cámaras de Canal 10. Muchas gracias. Gracias a ustedes.